Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan todos? Ya estamos todos dentro de la sala. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien y si me pueden ver totalmente bien para comenzar con la primera reunión del curso de Forex? Pueden escribir también en los comentarios si me escuchan bien, si me ven bien, ya para poder dar inicio a este primer curso que realmente va a estar increíble. A ver si alguien me puede comentar si me escucha bien. Perfecto, perfecto, listo, listo, perfecto. Bueno, al parecer ya se unieron unas cuantas personas más. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar el curso de Forex, ya que muchas personas me lo estuvieron pidiendo. El curso de Forex va a constar de lo siguiente. El día de hoy simplemente voy a hacer la presentación y qué herramientas nosotros vamos a utilizar para poder operar en el mercado de Forex. Yo les estuve pasando videos en la mañana, en el cual pues yo estuve operando Forex con una cuenta que deposité en la madrugada y la verdad es que me fue muy pero muy bien todo este día. Voy a seguir operando toda la noche del día de hoy. Así que, bueno, voy a silenciar a todos para poder charlar de forma correcta. Y si alguien quiere o tiene alguna duda, puede levantar la mano o puede preguntarlo. O al final del video, más que nada voy a hacer una ronda de preguntas sobre cualquier duda que todos ustedes tengan. ¿Ok? Perfecto. Creo que así estamos mucho mejor. Como les estaba comentando, chicos, hoy vamos a iniciar con el curso de Forex y el curso va a ser interdiariamente. El día de mañana va a ser un video donde les voy a enseñar a cómo trabajar con una página de encuestas y cómo poder generar comisiones simplemente respondiendo encuestas. El día de pasado mañana vamos o volvemos con el curso de Forex, así que va a ser interdiariamente. ¿Ok? Así que una vez dicho eso, voy a proceder a compartir la pantalla de mi celular, de mi computadora, perdón, para que todos puedan ver y ya desde, para que todos comiencen a ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy en Forex. ¿Ok? ¿Me confirman si todos ustedes pueden ver la pantalla de mi computadora? Pueden escribirlo en los comentarios para poder saber que se ve totalmente bien. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar, para las personas que son nuevas, porque hay muchas personas que recién se han unido el día de hoy, quiero comentarles que el curso de Forex lo van a tener en la página web. Lo único que tú tienes que hacer, si tú te compraste tu membresía VIP, ya tienes tu acceso completo, simplemente es dirigirte a la opción de mi cuenta. ¿Ok? Es muy importante que hagan esto y que vean ese curso, porque vamos a hablar muchas cosas que van a ver todos ustedes en ese video, en esa serie de videos que les he puesto en este área. ¿Ok? Ya que muchos me estuvieron preguntando durante la tarde dónde encontraban este curso, van a poder, lo único que tienen que hacer es ingresar a su cuenta, se van a dirigir a la opción donde dice contenido VIP, contenido Platinum. ¿Ok? Una vez que estén en el contenido Platinum, automáticamente van a poder ingresar aquí al curso de Forex. Aquí está, curso Forex completo. ¿Ok? Lo que quiero que hagan todas las personas que son nuevas en el curso, es que se vean esta serie de videos, que son más de nueve videos, y también tenemos libros y mucho más contenido, por lo menos, como mínimo, unas dos veces. Tienen que verse estos videos, porque de esta manera van a entender de forma más detenida, cómo es que funciona el Forex, cómo es que van a comenzar a operar, los conceptos iniciales, ya sea los soportes y resistencias, tendencias, y las estrategias que vamos a trabajar, o que vamos a tratar, durante estas reuniones. Así que, muy importante, todas las personas que compraron e ingresaron a la membresía, deben ver esta serie de videos como mínimo dos veces, y si ya terminaron de ver, pueden estar leyendo algunas estrategias adicionales que tenemos en esta opción. Pinchamos en esta opción, y aquí tenemos PDFs, tenemos libros, tenemos mucho más contenido, que una persona que está interesada, obviamente, lo va a leer. ¿Ok? Una vez dicho eso, ahora sí, vamos a iniciar con el curso de Forex. No sé si alguien de ustedes, ya antes, ha escuchado sobre qué es Forex, cómo funciona. Me gustaría saber si hay personas que están informadas sobre este tema, sino para poder explicarles y para poder decirles de qué consiste Forex de una manera sencilla. Si hay alguien que no sabe qué es Forex, puede activar su micrófono y puede comentarlo. Si no, de no ser así, pues proseguimos con el curso, con la reunión del día de hoy. ¿Ok? Así que si hay alguien que no tenga en claro qué es Forex o cómo funciona y todo ese rollo, puede comentármelo y así le explico de forma detallada. Bueno, al parecer no hay ninguna persona que, ya imagino que todos ustedes han visto el video, que ya saben o tienen alguna noción sobre lo que es Forex. Aquí me está escribiendo alguien, me dice, se ve perfecto, estoy informado, bro, estoy operando en MetaTrader 4 cuenta demo. Perfecto. Vamos a comenzar entonces lo que todos ustedes van a necesitar para poder aprender y practicar el tema de Forex. Lo primero es crearse una cuenta en la plataforma de TradingView. No sé si han escuchado hablar sobre esta plataforma, pero es una plataforma totalmente online donde te permite analizar los gráficos de una manera súper, súper sencilla. Tú con una cuenta puedes ingresar en cualquier parte del mundo. Si tú te vas de viaje, te vas a otra computadora, ingresas a esta cuenta y todos tus análisis los vas a poder ver directamente desde esta plataforma. Esta plataforma les voy a pasar cuando terminemos el Zoom en el grupo para que todos ustedes se creen una cuenta. Es completamente gratis y lo único que tienes que hacer, una vez que te crees tu cuenta, va a ser dirigirte a la opción donde están los símbolos. En la parte derecha tenemos todos los símbolos mediante los cuales vamos a analizar. Aquí tenemos el par dólar, digo perdón, oro versus dólar, euro versus dólar, bitcoin versus dólar, tenemos dólar versus franco canadiense, libras tarlina versus dólar, tenemos plata versus dólar, tenemos las acciones de Apple, Netflix, Amazon, tenemos el dólar versus el yen japonés y tenemos todos los activos principales mediante los cuales yo opero. Una vez que tú tienes tu cuenta aquí en TradingView, lo que tienes que hacer es abrir cualquiera de estos gráficos. Un ejemplo, si tú quieres analizar el gráfico del oro versus el dólar, en este momento, en este video de hoy, les voy a enseñar qué son los soportes, qué son las resistencias, cuál es una o cómo se detecta una tendencia alcista, una tendencia viajista y cómo vamos a comenzar a operar simplemente con soportes, resistencias y tendencias. Una vez que tú abriste aquí el gráfico del activo que tú quieres analizar, simplemente tienes que pinchar donde dice gráfico interactivo. Pinchas aquí y automáticamente se va a abrir el gráfico del activo que tú has seleccionado, ¿ok? Como todos ustedes pueden ver, se está cargando en mi pantalla y aquí tengo el gráfico del oro versus el dólar, perdón. Así que como pueden ver, estos son los análisis que yo los tengo hechos. Yo voy a eliminar todos estos análisis para poder explicarles detalladamente cómo es que todos ustedes van a colocar estas líneas, que son líneas de soporte, líneas de resistencia y las líneas de tendencia, que es lo único que vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta ahí. Ahora sí voy a activar el micrófono a todos para si alguna persona tiene alguna duda, lo puede comentar. Un momento, un momento, un momento, a ver, un momento. Bueno, si hay una persona que tiene alguna duda, mejor lo único que hace es dejarlo mediante un mensaje o activar el micro y puede hablar, ¿ok? Con total confianza. Cualquier duda que tenga. Pero de igual manera, al finalizar esta reunión, vamos a hacer una ronda de preguntas para poder responderle todas las inquietudes que todos ustedes tengan, ¿ok? Lo primero que quiero explicarles son estas líneas, tanto la línea superior como la línea inferior y esta línea horizontal o diagonal que tenemos en este gráfico. En este gráfico, tú lo que vas a poder ver es analizar todo el movimiento del precio del oro versus el dólar. Aquí en la parte superior tenemos el símbolo de este activo, que obviamente es oro versus dólar. En la parte del costado tenemos el gráfico en los diversos horarios. Aquí tenemos este gráfico, muestra un horario de cuatro horas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cada vela, que cada una de estas velas, ¿ok? Que cada una de estas velas tiene un tiempo o una duración de cuatro horas. Si yo, ¿qué es lo que pasa si yo selecciono aquí y me paso a tres horas? Pues obviamente cada vela va a tener una duración de tres horas. ¿Qué pasa si yo selecciono esta opción y pongo dos horas? Cada vela va a tener una duración de dos horas. Y así sucesivamente podemos analizar hasta velas de tres minutos y de cinco minutos para las personas que quieran hacer el scalping o que quieran hacer más que nada negocios a corto plazo. Yo les recomiendo, si ustedes van a comenzar a analizar, que comiencen analizando el mercado dentro de una hora hasta máximo cuatro horas. ¿Ok? Eso es lo recomendable y es lo que yo trabajo para no estar todo el día metido en la computadora. Porque creo que a nadie le gusta estar todo el día viendo la computadora, viendo el gráfico. Que de poder hacerlo se puede hacer, pero lo recomendable es operar dentro de una hora a cuatro horas cuando tú eres principiante. ¿Qué pasa si yo me voy a un periodo más largo? Tenemos el periodo de un día. Eso quiere decir que cada vela, cada una de estas velas, pues tiene una duración de un día. Y así sucesivamente. Tenemos velas de una semana hasta de un mes. Y obviamente los datos que te arroja son mayores y puedes tener una mejor visualización del gráfico. Yo voy a mostrarles, voy a seleccionar el gráfico en un periodo de una semana. Como pueden ver, este es todo el movimiento que ha hecho este activo, el oro versus el dólar, desde su creación. ¿Y cómo es que lo puede ver? En la parte inferior, todos ustedes van a poder ver el año, desde qué año se ha estado activo este activo. Aquí nos dice que desde 1995 tenemos datos sobre este activo. Quiere decir que el oro versus el dólar ha crecido desde este año, desde 1994 a 1995. Aquí tenemos todos los detalles del gráfico directamente para cada año. Tenemos aquí en el 2007, que costaba a 622 soles, digo dólares, perdón, una acción del oro versus el dólar y así sucesivamente. Como pueden ver, es un gráfico mucho más detallado que nos brinda una mejor información sobre el gráfico. Ahora, voy a borrar yo todos los gráficos que tengo para poder mostrarles lo que vamos a aprender el día de hoy. Voy a borrar esta línea de aquí, voy a borrar esta otra línea de aquí, esta línea de aquí también la voy a borrar y también la voy a borrar este canal que creé aquí. Bueno, no se quiere borrar, pero bueno. Ok, ahora sí, ya estamos listos. Para poder analizar uno de estos gráficos y lo primero que todos ustedes tienen que saber son los soportes y las resistencias. Si ustedes pudieron ver el curso de los nueve videos que les acabo de mencionar, imagino que ya saben cuáles son soportes, cuáles son resistencias, cómo identificar un soporte y una resistencia, cómo identificar una tendencia ya sea alcista o bajista. Si tú no lo sabes, te recomiendo que lo veas en el curso de los nueve videos, porque ahí lo vas a entender detalladamente. Como les comenté, en este curso más que nada va a ser un entrenamiento, para yo mostrarles cómo es que se detectan los soportes, resistencias y el entrenamiento totalmente en vivo. Una vez que tenemos el gráfico completamente blanco, lo siguiente que tenemos que hacer es poner nuestro gráfico en un día y cuatro horas para poder analizarlo. Ok, aquí tenemos el gráfico, el movimiento del precio del dólar, del oro versus el dólar durante un periodo de un día. Ok, y cómo es que nosotros vamos a hacer nuestros primeros análisis. Es muy importante que todos ustedes deben de saber que para poder operar en Forex, tenemos que tener tres requisitos. Los soportes, las resistencias y las líneas de tendencia. Ok, los soportes son puntos donde el precio toca varias veces el mismo lugar. Las resistencias, de igual manera, son puntos donde el precio toca varias veces el mismo lugar y por ende nos da una noción de dónde nosotros debemos comprar y dónde nosotros debemos vender. Y las líneas de tendencia son secciones donde el precio está de subida o está de bajada. Primero les voy a explicar qué es una línea de tendencia y cómo van a utilizar esta plataforma de TradingView. En la parte izquierda de esta plataforma tenemos muchas opciones. Tenemos aquí líneas que nosotros podemos dibujar dentro del gráfico. Si tú pinchas en esta opción, tenemos una línea de tendencia, tenemos un ángulo de tendencia, tenemos una línea horizontal, tenemos un rayo horizontal, tenemos línea vertical, flecha, rayo, tenemos ampliado, canal paralelo, ángulo disjunto y tenemos muchas otras opciones. Lo único que ustedes van a tener que utilizar para poder aprender, para poder comenzar, son las líneas horizontales. Así que lo único que tú tienes que hacer es pinchar en la segunda opción, pinchas aquí donde dice línea horizontal y automáticamente vamos a crear una línea horizontal. Como pueden ver, se nos aparece un pequeño gráfico aquí, donde nosotros podemos seleccionar el color de esta línea. Tú puedes seleccionar cualquier color, el color que más te guste. En este momento yo voy a hacer el ejemplo con el color azul. Un ejemplo, aquí tenemos la opción de poder seleccionar el gruesor de la línea. Yo sugiero que no lo pongan delgado, sino que lo pongan en el nivel intermedio, que es el segundo. Y una vez que ya seleccionaron su color y el gruesor de la línea, ya pueden poner la línea en cualquier parte de este gráfico. Un ejemplo, en este momento voy a poner la línea en cualquier lugar y luego les voy a enseñar cómo es que se colocan los soportes y las resistencias y cómo se opera simplemente con soportes y resistencias. Un ejemplo, yo pongo aquí la línea en cualquier parte del gráfico. Puedo poner otra línea aquí. Es muy importante tener dos líneas porque la primera línea es la línea de soporte y la segunda es la línea de resistencia. Una vez que tú colocaste estas dos líneas, te vienes aquí a la flecha superior donde dice cruce, seleccionas esta opción y ahora sí vas a poder mover estas líneas a gusto, como tú quieras. Como pueden ver, chicos, aquí nos vamos a centrar específicamente en esta parte. Voy a ver si puedo dibujar un elipse. No sé dónde están estas opciones. A ver, un momento, un momento. Ok, aquí está un elipse. Pueden ver todos ustedes esa opción. Lo que les voy a mostrar en este momento es cómo identificar un soporte y una resistencia exclusivamente en este área que he seleccionado. Lo único que tú tienes que hacer para poder analizar esta opción o esta área es hacer lo siguiente. Voy a acercar un poco más el gráfico para que lo puedan ver de manera de mucho mejor. Y aquí, como les comentaba, ¿qué es un soporte? Ok. Un soporte es donde el precio toca varias veces un mismo punto. Y como pueden ver, aquí el precio del oro versus el dólar ha tocado varias veces un mismo punto y ha estado como subiendo y bajando, subiendo y bajando. En pocas palabras, el precio de este activo hizo lo siguiente. Primero estuvo en este punto. Ok. Comenzó en este punto y subió el precio hasta este punto de aquí. Rompiendo, no tenía clara una línea de resistencia. Ok. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo el precio? Bajó hasta este punto de aquí. Y como pueden ver, aquí encontró un punto de resistencia. ¿Por qué? Porque tocó nuevamente un punto que ya anteriormente había tocado. ¿Y qué es lo que pasó? Nuevamente tocó de aquí, subió hasta aquí y ¡pum! Aquí consiguió un nuevo punto de soporte. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hizo una vez que tocó este punto? ¡Pum! Bajó hasta aquí. Tocó la resistencia. ¿Y qué es un soporte y una resistencia? Simplemente son puntos donde el precio toca varias veces un mismo lugar. ¿Qué es lo que ha hecho entonces el precio del oro versus el dólar en esta sección, en esta área del gráfico? Ha tocado varias veces un mismo punto y se ha creado un mercado enrangado. O sea, quiere decir, un mercado ni alcista ni bajista. Eso quiere decir que tú en este mercado podrías haber sacado muchos beneficios simplemente operando con soportes y resistencias, que es lo básico con lo cual muchas personas comienzan a operar. ¿Ok? Entonces, una persona que estuvo analizando esta opción en este área del gráfico, pudo haber sacado muy buenas ganancias. Primero, ¿cómo? Aquí en la primera opción no es recomendable entrar. ¿Por qué? Porque no tienes un soporte y una resistencia bien definida. No tienes. Así que lo que tienes que hacer es esperarte al segundo, al segundo punto donde ya te brinda una seguridad más estable de que ese precio se convierte en el soporte. Y si tú ves que el precio rebota hacia arriba y nuevamente rebota, se crea una resistencia. Como pueden ver, si tú hubieses comprado en esta opción, como pueden ver todos ustedes aquí, en este punto, todo lo que ha subido el precio hubieran sido tus ganancias. Y obviamente son muchos, pero muchos pips que tenemos en este rango. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que toca el punto de resistencia, tú también habrías podido ganar dinero si aquí hacías una venta. Como ya les comenté, si alguno de ustedes no entiende tanto de lo que estamos hablando, lo primero que tienen que hacer es verse el curso completo de los nueve videos donde explicamos o donde se explica exactamente qué es una vela japonesa, qué son las líneas de soporte y resistencias, cómo es que se detecta un mercado alcista, bajista y absolutamente todo. Para que ya tengan todo bien en claro cuando ingresamos a los entrenamientos. Pero de cualquier manera, al final vamos a hacer la ronda de preguntas. Así que no se preocupen. Y lo único que tú tienes que hacer un ejemplo, si tú ya detectaste que este es un punto de soporte, lo único que tendrías que hacer sería comprar aquí. Tú compras aquí y todo lo que sube van a ser tus ganancias. Y si tú detectaste un punto de soporte y resistencia, puedes hacer el mismo proceso durante varias veces y puedes generar buenas comisiones. Tú puedes comprar aquí y aquí cierras esa operación. Ya tienes tus ganancias. Llegas al punto de resistencia, vendes aquí. ¿Por qué? Porque va a bajar el mercado. Así que todo lo que baja van a ser tus ganancias. Llega nuevamente al punto de soporte, compras aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a subir el mercado, va a rebotar nuevamente. Y aquí cierras esa opción. Cierras esa operación y tocó nuevamente el punto de resistencia. Lo único que haces es hacer una venta. Pum. Haces una venta y el precio baja hasta esta parte inferior. Nuevamente tocó el precio de soporte. ¿Qué es lo que haces? Obviamente compras nuevamente. ¿Y qué es lo que va a hacer el precio? Aquí le tomó un poco más de tiempo ya poder hacer este movimiento, pero de igual manera llegó hasta el punto de resistencia. Es como un ping-pong. ¿Qué es lo que tú haces con un ping-pong? Cuando lo tiras o lo lanzas de manera bien fuerte. Ese ping-pong va a rebotar cuantas veces sea hasta que no tenga potencia. ¿Ok? Y aquí, ¿cómo detectamos el rompimiento de esta tendencia o de este mercado enrangado? Como pueden ver, el precio estuvo subiendo, bajando, subiendo, bajando y se enrangó. Quiere decir que no había ninguna tendencia alcista y ninguna tendencia bajista. Pero aquí en esta opción, como todos ustedes pueden ver, aquí el mercado rompió. ¿Cómo es que detectamos que el precio del oro versus el dólar rompió y se va a hacer un mercado bajista? Y ya no va a estar en un mercado enrangado. Aquí quiero que presten atención bien en esta parte del gráfico. Aquí, ¿qué es lo que pasó? El precio, en teoría, debería haber bajado hasta la parte más baja, que es este punto de aquí. Obviamente, de aquí tendría que haber rebotado hacia arriba para seguir en un mercado enrangado. ¿Cierto? A ver, a ver, a ver. Pero, ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí simplemente rompió este soporte. ¿Y qué pasa cuando el precio de este activo rompe el soporte? Pues, va a bajar hasta la parte inferior y nuevamente va a buscar una nueva resistencia. Así que, como pueden ver, el precio aquí rompió, no rebotó aquí. Aquí lo ideal habría sido que el precio rebote hacia arriba para luego seguir en el mercado enrangado. Pero, lo que hizo fue bajar hasta esta parte de aquí. No contento con eso, pues, siguió bajando hasta encontrar un nuevo punto aquí y luego rebotó nuevamente hasta esta parte superior. Así que, aquí se formó ya, por así decirlo, un nuevo techo, una nueva resistencia. Y aquí lo que tendrías que hacer sería hacer una venta. ¿Por qué? Porque estás haciendo, porque cuando el mercado rompe, quiere decir que va a ser una tendencia bajista. Y vamos a ver qué es lo que pasó con el precio del oro durante este periodo. Entonces, como pueden ver, el precio del oro continuó bajando. Se hizo, literalmente, una tendencia bajista. Pero, imagino que en la parte de aquí abajo, encontró otro soporte y otra resistencia. ¿Dónde lo mismo? Sucede lo mismo en todo el gráfico. Lo que quiero que entiendan en este simple video es que todos ustedes practiquen buscando líneas de soportes y líneas de resistencias en todos los gráficos que van a poder ver de cualquier activo que ustedes quieran. Sobre todo, quiero comentarles que elijan bien los gráficos o los activos que quieran trabajar. Yo mayormente trabajo con el oro versus el dólar porque es un activo que me gusta mucho, mueve bastantes pips y se puede obtener muchas, pero muchas ganancias. De igual manera, trabajo con el euro versus el dólar que es un activo bastante, pero bastante volátil pero también genera muy, pero muy buenas comisiones. Como pueden ver, estos son los análisis simples que yo hago para poder detectar alguna compra o alguna venta nueva. Y como les comento, todo lo que quiero que hagan el día de hoy es que practiquen buscando puntos de soporte y puntos de resistencia que eso es lo más básico y lo más importante que todos ustedes tienen que saber. Como pueden ver aquí en esta opción tenemos el mercado de igual manera, una pequeña parte de mercado enrangado. Aquí tenemos la línea de resistencia, aquí tenemos la línea de soporte y el mercado ha ido subiendo y bajando, ha hecho lo mismo que les acabo de mencionar hasta que rompió esta tendencia. E incluso rompió la línea de tendencia que tenía aquí y se fue hasta aquí abajo. Buscó el segundo punto de soporte e incluso aquí puede seguir bajando. Ahora que lo veo bien, pues incluso puede seguir bajando y esto puede ser una buena venta. ¿Ok? Puede ser, pero aún no lo he visto tan claro. Así que como les comento, lo único que tienen que hacer todos ustedes es practicar buscando líneas de soporte y líneas de resistencia. Lo único que tienen que hacer es ver cuando el precio choca varias veces un mismo punto y poner su línea de soporte y su línea de resistencia. Una vez que pongan eso, lo único que tienen que hacer es practicar. Después de este paso les voy a enseñar la aplicación que todos ustedes tienen que utilizar para que puedan aprender a operar desde el móvil Android, desde sus móviles, desde sus celulares. ¿Ok? Una vez que ustedes ya saben poner las líneas de soporte y resistencia, lo segundo es poner una línea de tendencia. Aquí tenemos claramente una línea de tendencia bajista. Un momento que me están hablando, me dicen, a ver, ¿cómo puedes verificar las velas que si se van a hacer venta o compra? Richard, tú creo que eres nuevo el día de hoy. Eso lo explican en el video que te acabo de mencionar. Sobre todo el tema de las velas japonesas, hay un video entero explicándoles cómo es que funcionan las velas japonesas, cómo es que tan solo analizando las velas japonesas, tú puedes darte cuenta de que si es una compra o un cambio de tendencia incluso. Pero para eso te recomiendo que veas el video donde vas a encontrar toda esa serie de videos. ¿Ok? Pero más que nada, aquí estamos hablando de los análisis directamente en la plataforma. Así que luego te lo voy a comentar, luego en la ronda de preguntas ya les explico más detallamente. Y para poder finalizar, lo último que tienen que saber son las líneas de tendencia. ¿Cómo es que se traza una línea de tendencia en la plataforma de TradingView? Es súper, súper sencillo. De igual manera, nos vamos a esta opción, a la segunda opción. Aquí vamos a seleccionar línea de tendencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trazar un punto desde el más alto si tú quieres hacer una tendencia bajista hasta un punto donde varias veces haya tocado el mismo punto. Un ejemplo, esta es una línea de tendencia hasta aquí abajo. ¿Por qué? Porque el precio se ha ido de picada y ha caído bastante, pero bastante fuerte. Aquí tenemos lo siguiente. ¿Ok? No sé si lo pueden ver. A ver, un momento. Creo que no se puede ver. Pero bueno, una línea de tendencia debe cumplir los siguientes requisitos. Debe chocar varias veces un mismo punto sin romperlo. Aquí tenemos esta línea que aquí comenzó en el precio más alto, luego bajó un poco y chocó nuevamente con esta línea de tendencia bajista. Luego bajó, bajó, no chocó nuevamente hasta volver a chocar en esta parte de aquí. Como pueden ver, aquí chocó nuevamente con esta línea de tendencia diagonal que acabamos de trazar hasta la parte de aquí abajo. Como pueden ver, una vez que esta línea es rota, puede ser una señal de un cambio de tendencia. Porque como pueden ver, aquí voy a seleccionarlo nuevamente. ¿Ok? Como pueden ver en esta opción, la tendencia o el precio del euro versus el dólar rompió esta línea y cuando rompió esta línea, pues se hizo un mercado enrangado y continuó al alza. ¿Ok? Así que aquí se rompió la tendencia y obviamente aquí se creó una tendencia alcista. ¿Y cómo es que se traza esta línea de tendencia alcista? Es súper sencillo. Lo único que tienen que hacer es hacer lo mismo. Pinchan en esta opción, seleccionan la línea de tendencia y seleccionan el punto más bajo y tienen que tener en cuenta que esta línea debe chocar varias veces el precio que tiene que salir el movimiento del precio, en pocas palabras. Aquí tenemos esta opción. Como pueden ver aquí, el precio comenzó, luego subió, no chocó, no subió, no chocó hasta esta parte. Aquí comenzamos a caer en los soportes y resistencias y aquí tocamos un punto de tendencia. En esta parte, como pueden ver, el precio bajó hasta esta parte y chocó, pero no lo rompió. Así que, ¿qué es lo que quiere decir? Que si tú hubieses hecho una compra aquí, también sería una buena señal ya que no rompió la línea de tendencia y tú hubieses podido generar unas buenas ganancias de aquí hasta la parte inferior. De la misma manera, se hizo aquí. Volvió hasta esta parte de aquí, no rompió la línea de tendencia y tú hubieses podido hacer una buena compra. ¿Cómo es que vemos un cambio de tendencia? ¿Ok? Aquí tenemos una clara señal del análisis simple que hice el día de ayer. Cuando yo saqué más de 125 dólares con simplemente analizar esta operación, la estuve analizando a eso de la una de la madrugada y de esta manera pueden obtener buen beneficio. ¿Ok? Como pueden ver, aquí tenemos las líneas de soporte y las líneas de resistencia bien establecidas, bien puestas. Aquí tenemos la línea de tendencia y ¿qué es lo que hizo el precio? Estuvo en un mercado enrangado y aquí chocó. Como pueden ver, aquí respetó la línea de tendencia, llegó hasta este punto, subió un poco más, pero aquí rompió esta línea de tendencia. No contento con eso, rompió también la línea de soporte, volvió a romper la otra línea de soporte y se fue hasta abajo. Así que es una clara señal de una venta. ¿Qué es lo que tú hubieses hecho si hubieses encontrado este análisis? ¿Ok? Si tú hubieses visto este análisis, ni bien rompió aquí el punto o la línea de tendencia, lo que tendrías que haber hecho sería hacer una venta y como puedes ver, el precio bajó, rompió nuevamente tu línea de soporte, ¿qué es lo que quiere decir? Bajó mucho más y bajó mucho más hasta este nuevo punto de soporte e incluso puede ser que siga bajando. En resumen, lo único que tienen que aprender el día de hoy son a colocar correctamente los puntos de soporte, las líneas de soporte, perdón, las líneas de resistencia y las líneas de tendencia. Con eso, pueden estar analizando bastante bien el mercado, pero requiere bastante práctica poder aprender a colocar estos puntos y estas líneas correctamente. Esto es lo más básico que una persona debe saber ni bien inicia en el tema de Forex. Ahora, lo siguiente, un momento voy a hacer una pequeña pausa porque creo que están comentando algo en el chat, así que voy a, bueno, esas líneas se pueden hacer en el broker y Qoption. Claro que sí se pueden hacer esas líneas en el broker y Qoption, pero la verdad es que no te recomiendo tanto ese broker si tú eres principiante. ¿Por qué? Porque Qoption cobra comisiones bastante altas, el tema de hacer Forex es distinto y si tú quieres hacer opciones binarias tampoco te lo recomiendo porque las opciones binarias son bastante pero bastante manipuladas. El mercado de Forex también es manipulado pero las opciones binarias es manipuladas directamente por su propio broker. En cambio, el Forex es manipulado por las grandes compañías, por las grandes empresas que compran y venden volúmenes increíbles de dinero. Pero, lo que yo les voy a enseñar y lo que les recomiendo que hagan es que todos ustedes se descarguen la aplicación de MetaTrader 4 en su dispositivo Android o iPhone. ¿Ok? Pueden ver la pantalla de mi computadora lo pueden escribir en el chat para poder verlo. Me dice, David, hay una página online que te diga cuánto comprar o cuándo vender? Pues no, bro. No hay ninguna página online. Lo que yo te recomiendo es que aprendas por tu cuenta porque hay muchas personas que te pueden mandar señales. Hay canales en Telegram que te mandan señales pero yo he probado de todo así que no te lo recomiendo porque si tú no lo sabes hacer correctamente y no estás seguro es muy probable que pierdas. Por eso, es mejor que tú hagas tus propias operaciones que tú sepas comprar y sepas vender por tu cuenta que eso te va a funcionar de mejor forma. ¿Pueden ver la pantalla de mi emulador de Android en la computadora? Pueden confirmar, pueden mandar algún mensaje para poder explicarles cómo van a configurar su MetaTrader 4. ¿Ok? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla de mi computadora? A ver, a ver. Aquí tenemos un chat. Me dice, sí se ve al 100%. Perfecto. Lo que tienen que hacer todos ustedes ya sea desde su teléfono Android o teléfono iPhone es descargar la aplicación llamada MetaTrader 4. Estoy seguro que todo el mundo ya conoce esta aplicación y si tú no lo conoces pues vas a tener que descargártelo. Te vas a la Play Store o te vas a la App Store dependiendo de qué compañía de teléfono uses y buscas MetaTrader 4. ¿Ok? No el MetaTrader 5 porque yo trabajo con MetaTrader 4 y es lo que me funciona a mí. Con MetaTrader 5 no he operado pero sé que algunos brokers lo utilizan pero yo como les comento les recomiendo más utilizar MetaTrader 4 porque es lo que todo el mundo utiliza. Una vez que tú tienes instalada esta aplicación pinchas en Open y aquí automáticamente te va a mandar a crearte una cuenta demo que una cuenta demo funciona de igual manera que una cuenta real con la única diferencia que es dinero ficticio dinero que tú no puedes retirar dinero que si tú ganas dinero pues no puedes retirar pero funciona de la misma manera que una cuenta real porque las operaciones son exactamente las mismas. ¿Ok? Así que simplemente pinchas en Sync In en Iniciar y automáticamente te van a crear una cuenta demo de 5 millones de dólares. ¿Ok? O no sé cuánto es eso. Sí, claro que sí. 5 millones de dólares. ¿Qué es lo que vas a hacer con esta cuenta? Lo que quiero que hagas tú es que practiques y que pongas las operaciones simplemente utilizando bueno, un momento que me acaba de fallar esto de aquí. Creo que porque no inicio buen tiempo en esta en este emulador Open a Demo Accounts. Pinchamos aquí MetaTrader 4 Create Account y en teoría ya debe crearme la cuenta sin ningún bueno, bueno me dice aquí Personal Identification. Bueno. A ver, un momento voy a poner estos datos y listo Create Account Phone Number bueno a ver Ok, una vez hecho eso ya tengo la cuenta creada y aquí en esta opción como pueden ver donde dice Trade tengo 5 millones de dólares para poder operar así que pueden ustedes gastarlos perderlos hacer lo que ustedes quieran que no va a pasar absolutamente nada. El día de pasado mañana les voy a enseñar a cómo crear una cuenta demo un poco más real con dinero mucho más bajo y ustedes pueden tradear con esa cuenta de una manera mucho más sencilla. En esta opción en la primera opción que son dos pequeñas flechas lo que tienen que hacer primero es cambiar esta opción. A ustedes les va a parecer así una vista simple de todos los activos con los cuales se puede operar. Lo que yo les recomiendo es pinchar hacer un clic derecho o darle un clic seguido y pinchar donde dice Advanced View Mode pinchamos en esta opción y automáticamente se va a cambiar el gráfico más detallado. Aquí tenemos el precio de compra y al otro lado tenemos el precio de venta de cada activo. En este caso tenemos el precio del Euro dólar el precio de compra el precio de venta la Libra Estadina versus el dólar precio de compra precio de venta y de igual manera de todos los activos. Si tú quieres agregar algún activo más pinchas en el botón de más pinchas en Forex y aquí tienes todos los activos de todas las divisas que tú puedes elegir. Aquí tenemos el oro versus el dólar tenemos plata versus el dólar tenemos el dólar New Zealand versus el yen japonés tenemos simplemente oro Libra Estadina versus yen japonés y absolutamente todas las divisas. Para poder agregarlo es súper sencillo lo único que tú tienes que hacer es pinchar en el activo yo voy a agregar en este momento el oro luego voy a agregar el euro versus el yen japonés el euro versus el dólar canadiense y etc. Puedo agregar todas las divisas que más me gusten pincha en atrás y como puedes ver aquí me van a aparecer todas las divisas que yo acabo de agregar yo les recomiendo como siempre que elijan las divisas que más les gusten porque no hay como trabajar con algo que te guste voy a responder a ver si me deja unos comentarios nuevos que estoy viendo me dice ¿qué brokers son buenos para tradear? de eso vamos a hablar el día de pasado mañana si no me equivoco es jueves ok sobre todo yo les recomiendo Hotforex es el broker que mejor me ha funcionado a mí nunca ha tenido problemas tiene su propia tarjeta y tú puedes hacer scalping porque las comisiones no son tan altas el broker Hotforex es uno de los más usados personalmente lo uso le dan bono al depositar real claro que sí bro es un broker muy bueno ok lo segundo una vez que ya tienes configurado tu pestaña donde vas a poder ver el precio de cualquier divisa de cualquier acción o de lo que sea lo segundo es configurar tu gráfico no se preocupen que este video va a estar subido el día de mañana en la sección así que no se preocupen de anotar de poder tomar nota ni nada de eso como pueden ver a todos ustedes les va a aparecer el gráfico de esta manera ok que es un gráfico que particularmente no me gusta a mí porque está en blanco y negro pero si a ustedes les gusta lo pueden dejar así no hay ningún problema particularmente a mí me gusta configurarlo de colores porque así lo veo mucho mejor así que lo único que tú tienes que hacer una vez que estés aquí va a ser pinchar en el botón del menú va a ser pinchar donde dice settings ok pinchas en este botón y aquí tenemos todas las ventanas de configuraciones vamos a dirigirnos hasta la parte inferior y pinchamos en el botón donde dice colors pinchamos en esta opción y aquí tenemos la opción para poder configurar nuestro gráfico a como nosotros mejor queramos puedes ponerle las velas de color rojo de color blanco de color dorado del color que tú quieras aquí tenemos el fondo me dice que el back front es de color blanco si ustedes quieren pueden ponerlo de color negro también black y lo van a poder ver de la siguiente manera pinchan en done y aquí tenemos el gráfico de color negro que creo que no se entiende absolutamente nada que yo prefiero ponerlo blanco pero ustedes lo pueden poner del color que ustedes quieran pinchan en settings pinchan donde dice colors y vamos a cambiar el color del background o del fondo pinchamos en color white que es blanco y aquí me dice el forefront eso lo dejamos tal cual donde dice grid lo dejamos también tal cual donde dice volúmenes lo dejamos tal cual lo que vamos a cambiar es esto bar up esto significa la vera la vela alcista ok o bueno pinchamos aquí y vamos a elegir el color verde ok una vez que tú elegiste el color verde bueno voy a poner un verde un poco más oscuro bar down en esta opción vamos a seleccionar el color rojo ok pinchamos en el color rojo y ya tenemos configurado de esta manera donde dice candle bull candle no sé que era esta opción pero bueno voy a dejarlo ahí y luego lo voy a comentar donde dice bear candle lo voy a poner en color rojo porque es la vela bajista y aquí me dice chart candle voy a ponerlo de color rojo nuevamente voy a pinchar en don para ver si he hecho la configuración correcta y como pueden ver aquí el gráfico ya cambió ya no me aparece el mismo gráfico de color de velas blancas y negras como me aparecía anteriormente sino que me aparece un gráfico mucho más bonito voy a responder una pregunta que me están haciendo a ver un momento un momento dice hot forex y metatrader 4 es que diferencian bro metatrader 4 simplemente es la plataforma para que tú te puedas conectar en forex ok el broker metatrader 4 no es ningún broker simplemente es la plataforma para poder operar en el mercado de forex así que no tiene nada que ver bro no tiene nada que ver y luego continuamos con las respuestas ok bueno una vez que ustedes configuren su gráfico como a ustedes mejor les guste como pueden ver aquí tenemos las velas alcistas bueno aquí me falta configurar algo más voy a pinchar en el botón de opciones settings y aquí en la opción donde dice donde está show volúmenes data window no donde está colors bull candle pinchamos en color verde si no me equivoco bear candle color color rojo chat line color voy a ponerle color plomo y listo ok voy a dejar un rato la pantalla para que todos ustedes puedan configurar de esta manera o pueden configurarlo de la mejor manera que ustedes quieran voy a pincharlo en done y como pueden ver ahora si tengo las velas de color verde son velas alcistas son velas donde el precio desactivo subió las velas de color rojo son velas bajistas que es lo que quiere decir cuando el precio bajó ok es súper sencillo lo pueden tener de esta manera para poder entenderlo de una mejor para poder tener una mejor visión del gráfico eso sería lo único que tienen que hacer por el día de hoy y ahora si tú quieres poner una operación en compra y una operación en venta para que tú ya puedas comenzar a practicar lo único que tú tienes que hacer es dirigirte a la parte superior aquí de la misma manera podemos poner el gráfico en distintos tipos de horarios aquí en la en este botón donde nos sale un icono de un reloj podemos cambiar por un minuto por cinco minutos por quince minutos por treinta minutos por una hora por cuatro horas por un día por una semana y por un mes ok yo voy a seleccionar por cuatro horas y aquí tenemos el gráfico de esta divisa en un lapso de cuatro horas ¿qué es lo que tú tendrías que hacer entonces? lo que tendrías que hacer sería dirigirte aquí a tu TradingView y hacer los análisis en esta plataforma porque cuando tú comienzas es mucho mejor hacer los análisis mediante TradingView porque tienes una mejor visión de todo el gráfico de esa divisa porque si tú lo haces directamente desde el celular no vas a poder tener una visión completa de cómo funciona el gráfico y es mucho más complicado sobre todo esto es ya para personas que están más acostumbradas a ver el gráfico y lo pueden analizar pero ¿qué es lo que tendrías que hacer entonces? voy a hacer un ejemplo aquí tenemos el precio del euro versus el dólar que es lo mismo que estamos viendo en nuestro gráfico del celular y lo único que tendrían que hacer todos ustedes si un ejemplo aquí en teoría ha roto la tendencia o la línea de soporte lo único que tendríamos que hacer bueno va a ser por así decirlo poner una venta ¿cómo es que ponemos una venta? aquí en esta línea a la derecha de esta línea tenemos una pestaña de color negro ¿ok? aquí nos dice el precio en el cual actualmente está esta divisa y lo único que tendríamos que hacer sería hacer lo siguiente nos vamos aquí a nuestro gráfico pinchamos en la parte superior derecha en el botón de más y pinchamos aquí en la opción de sell simplemente lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser sell y buy sell es vender y buy es comprar en el próximo vídeo les voy a enseñar a cómo utilizar estos estas órdenes instantáneas y cómo es que se utiliza cada una de ellas pero de momento lo único que tienen que hacer es cómo saber poner un sell y cómo saber poner un buy en este caso yo voy a poner un sell y aquí tenemos los distintos lotajes cuando tú inicias el lotaje que te recomiendo si tú tienes una cuenta de prueba no importa la verdad porque no pasa nada si tú pierdes o ganas el dinero el lotaje más bajo es de 0.01 eso quiere decir que tú en este lotaje que es el lotaje más bajo 0.01 vas a estar ganando 10 céntimos de dólar por cada pipi ok si nosotros aumentamos un poco más le ponemos 0.1 ya no vamos a ganar 10 céntimos de dólar vamos a ganar un dólar por cada pipi y si nosotros aumentamos un poco más y subimos de lotaje un ejemplo le ponemos 1 de lotaje vamos a ganar 10 dólares por cada pip que se mueva así que eso es bastante pero bastante dinero yo les recomiendo que si ustedes están comenzando a trabajar trabajen con un lotaje de 1 ok para que vean cuáles son las ganancias potenciales y las pérdidas potenciales una vez que tú configuraste eso tenemos el lotaje de 1 tenemos sell y buy pinchamos en sell ok automáticamente se crea esta orden y lo vamos a poder ver en nuestra pantalla de operaciones como pueden ver siempre absolutamente siempre el activo o la divisa se va a abrir con una en negativo porque obviamente el broker o el broker que estemos utilizando cobra su comisión y la comisión nos cuenta desde ese momento yo voy a hacer una nueva operación me voy a hacer la parte superior pincho en sell y automáticamente hago una venta nuevamente yo lo que hago siempre para poder operar es hacer 2 a 3 ventas por cada una operación igual de esa manera si salgo ganadora en esa operación pues me llevo doble premio y si pierdo también pierdo doble vez pero yo les recomiendo hacer esto cuando estén 100% seguros de su operación pinchamos nuevamente ahí pinchamos en sell y listo esta orden lo vamos a dejar hasta el día de mañana para ver que es lo que va a pasar con esta venta que nosotros hemos hecho del euro versus el dólar ok chicos creo que eso sería todo por el día de hoy aquí en la parte donde está una pequeña computadora no me equivoco un icono de una computadora aquí vas a ver todas las pérdidas y ganancias que vas a obtener en tu metatrader 4 y de igual manera para finalizar ya con este video y para comenzar con las preguntas aquí también puedes crear tus líneas de soporte y líneas de resistencia lo voy a decir simplemente para que ustedes lo sepan pero yo les recomiendo operar en TradingView que es mucho más sencillo para que tú puedas comenzar a aprender ok vamos a dirigirnos aquí a nuestra cuenta de metatrader 4 hacemos un clic y aquí nos va a salir tres opciones un círculo un triángulo y un no sé una opción más pinchamos aquí y aquí tenemos todas las mismas líneas que tenemos en TradingView y lo podemos colocar en nuestro celular ¿cómo lo colocamos? seleccionamos línea vertical línea horizontal línea de tendencia un ángulo de tendencia línea de ciclo o líneas de ciclo claro que sí una flecha y absolutamente todo pinchamos la línea horizontal y aquí lo colocamos lo colocamos en cualquier parte bueno no se ha colocado pinchamos nuevamente ahí pinchamos a nair y aquí tenemos la línea que estamos creando es de color rojo como todos ustedes pueden ver aquí podemos también poner la línea de soporte línea de resistencia aquí tenemos una línea de resistencia como pueden ver el precio ha chocado varias veces y de esa manera también tú puedes analizar desde tu celular si es que no tienes la posibilidad de estar con tu computadora pero como lo vuelvo a recalcar primero aprende a analizar en TradingView para que luego puedas analizar desde tu celular ok chicos creo que eso sería todo por el video de introducción del día de hoy si tú no tienes claro alguna algo de lo que hemos hablado en este video como lo vuelvo a mencionar te recomiendo que ingreses al curso donde tú vas a poder ver detalladamente todos estos videos explicados paso a paso para que tú puedas entender como que es una vela japonesa que es una línea de tendencia y estos videos los vas a poder encontrar en esta opción si tú no los entiendes una vez puedes preguntarlo en el grupo o puedes preguntarme directamente a mí y te voy a responder lo más rápido posible pero te recomiendo que veas este curso por lo menos unas dos o tres veces como mínimo ok creo que hasta ahí quedamos claros y ahora sí comenzamos con las preguntas ya pueden activar su micrófono y absolutamente todo ok chicos a ver si alguien tiene alguna pregunta lo puede activar su micrófono y puede comentármelo y de esa manera comenzamos a charlar un poco más a ver a ver quién es el primero en en hacer las preguntas bros dime dime cuál es tu pregunta bro bueno yo te recomiendo bro antes de que tú metas dinero primero practiques practiques duro y trates de llevar una cuenta de mínimo 100 dólares una cuenta de práctica a más de 500 a 1000 dólares ok una vez que tú ya tienes práctica puedes meter desde desde 5 dólares se puede meter en forex para serte sincero pero lo recomendable es invertir desde 50 dólares en adelante para que tengas una mejor gestión de tu capital y puedas obtener algo de ganancias ok alguien más tiene alguna otra pregunta la gestión de riesgos lo vamos a hablar más adelante porque como les comento estamos iniciando lo único que quiero que aprendan todos ustedes es saber colocar soportes y resistencias y línea de tendencias ya que el día de mañana voy a preguntarles a todos ustedes si lo han hecho y les voy a mostrar en los gráficos también así que espero que practiquen toda la noche o de plano todo el día de mañana ok ya tú ya has practicado ya claro bro muy buen aporte claro bro ya ya bro ¿tienes alguna pregunta sobre eso? ah perfecto bro ¿tú de dónde estuviste aprendiendo Forex? ah solo por un video ¿ya? ya entiendo entiendo bro lo que tienes que hacer más que nada es practicar ahorita con el tema de los soportes y resistencias ya que tú tienes algo más de conocimientos aplica todo lo que has aprendido y no solamente eso te comento que tienes que ver todo el video o la serie de videos de entrenamiento que están en la página web donde ahí explican detalladamente sobre todo cómo identificar un cambio de tendencia con las velas japonesas que eso también lo voy a explicar en otro video pero ahí lo tienen más detalladamente para que puedan entenderlo por completo ok ¿alguien más tiene alguna pregunta? César ¿tú tienes alguna pregunta bro? César Carlos ¿hay una hora punta como para poder invertir comprar o vender? Claro bro hay una hora puntual hay una hora puntual que de hecho lo vas a poder encontrar en la página web ahí en la opción donde dice Forex el mejor horario para poder operar en Forex ahí tienes información sobre todo el mejor horario para poder operar es a la una de la madrugada el horario al cual yo empecé a operar el día de ayer sobre todo en la sesión de Londres en las sesiones que hay alrededor del mundo donde se mueve más cantidad de dinero en esas sesiones es bastante lucrativo operar pero como te digo esos horarios lo vas a poder encontrar bueno voy a compartir mi pantalla nuevamente un momento un momento si me esperan a ver compartir de una a tres de la mañana aproximadamente luego comienza una buena sesión a partir de las 8 hasta las 10 de la mañana les voy a pasar una aplicación que yo utilizo para poder tener todas esas alarmas que es bastante interesante pero lo van a poder obtener aquí también el horario Forex conceptos básicos y aquí donde dice horarios para poder operar en Forex pinchan aquí y aquí tienen un post explicativo de en qué horario es mejor operar primero en la sesión de Nueva York en la sesión de Londo en la sesión de Tokio y en la sesión de Sydney ok chicos son los mejores horarios para comenzar a operar dependiendo del país que tú seas obviamente porque tenemos distintos horarios según nuestro país ¿alguien tiene alguna otra pregunta? a ver dime dime bro ¿cuál es tu pregunta? quería preguntar ¿cuántas veces cuando operamos con soporte y resistencia cuánto soporte y cuánta resistencia pues más o menos tienen que testear para tener claridad y hacer una entrada perfecto para que tú puedas identificar un soporte y una resistencia mínimo el precio debe tocar un punto dos veces si es que no toca dos veces un punto no lo puedes considerar como soporte ni como resistencia voy a mostrarles un momento en la página en esta opción bueno a ver ahora sí espera espera ahora sí ¿qué es lo que habría pasado en esta parte bro? te pregunto un momento en solamente esta parte ok ¿cómo te das cuenta que aquí hay un soporte y una resistencia? ¿qué es lo que tiene que cumplir? un soporte y una resistencia se forma cuando el precio toca un mismo punto mínimo dos veces ¿qué es lo que quiere decir? aquí mira comenzó el precio subió un poco bajó aquí tocó su primer punto luego subió hasta el punto de arriba y aquí tocó nuevamente aquí antes no había tocado ¿qué es lo que quiere decir? que bajó un poco más y luego tocó nuevamente eso quiere decir que ya cuando tocó dos veces un mismo punto quiere decir que ya es una resistencia y acá en la parte inferior de la misma manera tocó dos veces un mismo punto incluso en la parte de aquí llega a tocar una tercera vez y ya es considerado un punto de resistencia pero si tú simplemente identificas un solo punto no es recomendable entrar porque no sabes si es un soporte o si es una resistencia lo mejor es tener la seguridad de que toca como mínimo dos veces un mismo punto y ahí sí lo puedes considerar un soporte o una resistencia ¿con eso queda claro bro? perfecto sobre todo más adelante también vamos a tener que hablar sobre psicología del trading como lo estaba mencionando Frank ya que es muy importante porque de nada te sirve que tú sepas bastante sobre el tema de Forex que tú sepas toda la teoría si tú no tienes una buena gestión de tu mente por así decirlo un buen dominio de tu mente puedes perder dinero bro ok César ¿tú tienes alguna pregunta bro? creo que ya me lo comentaste ¿no? David dime Richard bro ¿tú tienes alguna pregunta? sí sí tengo una pregunta a ver dime te escucho sí mira ¿en dónde se colocan los soportes y resistencias en las mechas o en la cobertura del precio? se colocan los soportes y las resistencias voy a compartir mi pantalla nuevamente bro en la terminación de ese precio ok y también lo puedes considerar como soporte a una mecha bueno voy a compartir nuevamente la pantalla como pueden ver como es que he colocado yo mi línea de soporte y mi línea de resistencia en este pequeño gráfico demuestra yo la he colocado en el mismo punto donde el precio terminó ok no lo estoy colocando en mi en mi mecha ¿por qué? porque no se coloca en la mecha pero también lo puedes considerar tienes que considerarlo de donde tienes que considerar la línea de soporte exactamente donde está donde finaliza el cuerpo de la vela exactamente en esta opción en esta parte ok de la misma manera como puedes ver tú en la parte superior yo he colocado mi resistencia en donde finaliza el precio de la vela japonesa no estoy colocándolo al final de la mecha esa es la forma correcta mediante la cual tú vas a colocar un soporte y una resistencia y ahora una clara forma de poder ver cuando el mercado rompe aquí puedes verlo claramente si lo pueden ver aquí el precio subió bajó rompió la línea de tendencia bajó un poco más y que es lo que hizo esta vela japonesa rompió nuestra línea de soporte y automáticamente cerró por debajo de nuestra línea de soporte como pueden ver esta es nuestra línea de soporte y esta vela no hizo una mecha sino que cerró por debajo que es lo que quiere decir entonces que rompió tendencia que rompió nuestra mecha y automáticamente va a bajar mucho más esta también es una señal mediante la cual tú puedes tener en cuenta para poder operar de la misma manera aquí en este pequeño soporte y resistencia que tengo aquí el precio aquí de la vela japonesa hizo una mecha hasta la parte inferior así que cuando hace una mecha no pasa nada se puede considerar todavía un soporte que no la ha roto que simplemente ha testeado el precio pero aquí esta mecha nuevamente rompió nuestro soporte y se fue hasta abajo ok así que es una forma también de identificar una compra o una venta alguna pregunta más ok gracias perfecto bro te quedó claro no ok quien más a ver Wanda tú tienes alguna pregunta amiga no sé si tienes alguna pregunta sobre lo que hemos hablado el día de hoy a ver si nos respondes ok 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 a ver ok no estoy claro en todo perfecto perfecto quien me está hablando me puedes decir tu nombre bro perfecto quien me está hablando para que pueda continuar con la pregunta a ver ya ya por turnos no sé esperen a ver dime cuáles son tus pares de divisas más más ok bro sigue compartiéndose la pantalla para mostrarles creo que sí los pares los pares que yo más utilizo me gusta tradear con el con el oro versus el dólar porque es una moneda que me ha hecho perder bastante dinero pero también me ha hecho ganar bastante dinero y mueve muchos pero muchos pips o sea mueve bastante dinero por operación así que lo recomiendo bastante pero hay que tener bastante cuidado esta es una de las monedas por eso la tengo en primer lugar con la cual saco bastantes beneficios luego el euro dólar que es lo común y que todo el mundo tradea con esta opción es una divisa bastante pero bastante predecible de poder operar ya que funciona más que nada con soportes y resistencias línea de tendencia RCI estocásticos que les voy a hablar dentro de los próximos videos pero de primer plano oro segundo euro versus el dólar bitcoin no lo utilizo tanto porque el bitcoin pues está un poco loco este estos últimos tiempos como pueden ver este es el gráfico del bitcoin ha hecho un demasiado movimiento alcista bajista ahora está enrangado y en teoría aquí ha roto mira ve como pueden ver ha roto la línea de tendencia que había formado y puede que este precio se baja incluso caiga porque de hecho escuché una noticia que el bitcoin iba a bajar hasta más de 6 mil dólares así que sería una buena oportunidad de venta la tercera opción utilizo libras terlina versus dólar que es una divisa también bastante bastante sencilla de operar que la utilizo casi siempre y me da buenos resultados en conclusión esas son las principales y si hay una persona que quiere invertir desde ya yo les recomiendo operar en acciones ya que eso es súper pero súper sencillo un ejemplo tenemos las acciones de apple que yo de hecho estuve operando hace unas semanas en este mercado el precio bajó hasta aquí tocó esta resistencia y yo hice una compra aquí y se me fue hasta aquí y obtuve una una rentabilidad de más de 300 dólares y saqué mi dinero porque obviamente bajó nuevamente pero si ustedes quieren operar de forma segura es bastante seguro invertir en apple en samsung en amazon en netflix y también en facebook ok porque no sé si ustedes han escuchado pero hay un proyecto para que facebook saque su propia criptomoneda así que si facebook saca su propia criptomoneda imagínense cuánto dinero va a mover este gráfico se va arriba y todas las personas que compren obviamente van a tener ganancias y más que nada para poder operar con acciones ahí si incluye influye bastante el tema de las noticias no sé si ustedes sabrán pero hace unas semanas hubo un problema con facebook que mark zuckenberg había invadido la privacidad de todos nosotros y ese rollo como pueden ver eso afectó bastante y las acciones de apple cayeron hasta este punto de aquí pero como era de esperar pues obviamente esto se recuperó y nuevamente subió hasta su punto lo que han hecho muchas personas es aprovechar esta caída para comprar una buena cantidad de acciones de facebook y han tenido un muy pero muy buen ingreso de rentabilidad por simplemente haberlo hecho ok así que eso responde a tu pregunta bro yo uso análisis técnico para divisas para criptomonedas y para lo común y utilizo noticias para acciones bro y obviamente análisis técnico también me dice melaniel y como se invierte por el mismo metatrader bro de eso vamos a hablar el día jueves ok porque el día jueves toca un video de forex que en ese video les voy a enseñar a como crearse una cuenta en hotforex como crearse una cuenta demo como sincronizarla con metatrader 4 y los primeros indicadores para que todos ustedes comiencen a operar de una forma un poco más segura por así decirlo ok así que ahí tienes metatrader 4 lo único que es bro es una plataforma que enlaza el forex con el broker es una plataforma que te permite acceder al mercado de forex en metatrader 4 tú no metes dinero tú donde metes dinero es en el broker el broker de tu elección hotforex fx choice fbs ese broker que no lo conozco tanto y etc ok correcto lo dices para poder invertir en las acciones muchos brokers solamente tienen la disponibilidad de invertir en forex que son el mercado de divisas otros brokers simplemente puedes operar en el mercado de criptomonedas y así pero si tú quieres invertir en acciones el broker que yo te recomiendo es hotforex porque mediante este broker tú tienes muchas opciones tú puedes invertir en el mercado de acciones en el mercado de divisas en el mercado de commodities como son oro plata petróleo y todo lo demás y en el mercado de criptomonedas por eso me gusta hotforex porque tiene bastante variedad de mercados para poder operar ok hasta ahí quien tiene alguna otra duda lo puede decir puede activar su micro y podemos estar charlando y respondiendo todas las dudas una consulta en el tema de acciones si es una nueva empresa que va a salir al mercado ¿cuánto es recomendable invertir en acciones? pues si es una empresa nueva yo no te recomiendo tanto porque si es una empresa nueva primero tiene que salir a la bolsa si no sale la bolsa no puedes operar en forex una vez que una empresa llega a salir en bolsa tienes que ver que broker acepta esa esa acción o lo que sea en la cual tú quieres invertir y tú si identificas ese broker lo único que haces es metes el dinero lo sincronizas a metatrader 4 y ya está ¿no? ¿pero el monto este invertir ya es depende de cada uno? depende de cada uno pero si tú quieres invertir en acciones mínimo es 100 dólares bro mínimo ¿y cuánto se gana? bueno en acciones eso es más a largo plazo bro una semana un mes e incluso más de 4 5 meses porque son es un trading más que nada a largo plazo si ustedes vieron el video de entrenamiento de la página web tenemos 3 tipos de traders el day trader el swing trader y el correct trader ¿ok? ¿saben eso? ¿o han escuchado o han visto el video del entrenamiento? ya lo tienen que revisar del curso chicos porque es muy importante porque si no pues vamos a estar volando un poco ¿no? el day trader es una persona que opera diariamente que opera ya sea a una hora a dos horas a cinco horas o a máximo a siete o ocho horas el swing trader es una persona que opera ya a más largo tiempo ya sea un día dos días tres días máximo una semana y el core trader es una persona que opera de un mes dos meses e incluso años y sobre todo el mercado que se presta para un day trader son exclusivamente el mercado de divisas para una persona que quiere operar swing trader se presta bastante bien el mercado de criptomonedas el mercado de divisas a largo plazo con análisis técnicos a largo plazo y también el mercado de futuros y para una persona que quiere ser core trader que una persona que quiere invertir a largo plazo tiene que invertir más que nada en futuros y en en criptomonedas también y también en el tema de de acciones porque las acciones solamente se abren durante doce horas ok no se abren todo el día como el tema de las de 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 las divisas simplemente se abren doce horas cinco días a la semana y tú tienes que estar viendo el precio más que nada a largo plazo tú puedes generar no se una rentabilidad de cincuenta cien doscientos dólares depende del movimiento que haga esa acción pero eso si es a largo plazo ok con eso respondí a tu pregunta bro creo que si no perfecto quien más tiene alguna pregunta John Giordano puedes comentarlo bro Augusto tú bro tienes alguna pregunta Carlos Elercio tú bro tienes alguna pregunta tú iniciaste el día de hoy lo que quiero que hagas es que veas todo el curso que tenemos en la página web y de esa manera te pongas en onda hola que tal bro todo bien todo correcto ya si si de hecho tengo un compañero un socio que está dentro de cuera y pues bueno si conozco la compañía y como como el tema de cuera bro obtienes buenos resultados porque sé que tiene el tema de alertas tiene un robot automático tiene educación y no sé otras cosas más pero la mensualidad está un poco alta cierto ok bro ok perfecto lo único que todos ustedes tienen que saber es que esto va a depender bastante de cada una de ustedes si tú le pones bastante estudio y práctica sobre todo lo que más influye es práctica si tú prácticas diariamente por lo menos dos horas diariamente al forex en unos dos o tres meses ya vas a ser pues bastante rentable por tu propia cuenta eso es lo que yo hice el año pasado yo inicié hace unos ocho meses en este mercado del forex al principio al igual que muchos ustedes me emocioné metí dinero que pues no podía perderlo y lo perdí ¿por qué? porque no sabía operar correctamente en el mercado de forex así que gracias a esta experiencia lo que hice lo segundo que hice fue prepararme prepararme practicar diariamente por mi cuenta conseguir libros conseguir cursos adicionales y de esa manera gracias a la práctica fue que comencé a sacar beneficios y una vez que tú aprendes no tienes que copiar lo mismo que hace una persona no me tienes que copiar a mí en la misma estrategia que yo hago sino que tú debes desarrollar tu propia estrategia con la estrategia que más te resulte a ti vas a ser el ganador yo no copio ninguna otra persona sino que he logrado desarrollar mi propia estrategia y eso es lo que me funciona muy pero muy bien ok claro exacto perfecto pero no te rindas bro que de eso se trata cuando tú cuando tú pierdes dinero vas a aprender muchísimo ok te lo te lo comento por experiencia así que alguien alguien más tiene perfecto perfecto alguien más tiene alguna pregunta renzo richard bro tú ya me preguntaste ok dime dime no sé si se le haya entrar a tu publicidad pero no podía colocar tu video cuando estés ahí invirtiendo así en vivo y ver tu como dice como ha generado en ese momento tu ganancia y ya bro de hecho en la mañana les pasé un video de la operación que hice el día de ayer en la madrugada justo también hice una pequeña presentación de cómo es que funciona forex cómo funciona el mercado de forex y promocionando también la página web para que todos ustedes puedan conseguir referidos ahí hice una operación del euro y del dólar australiano que resultó en más de 50 dólares de ganancia cada uno y les mostraba cómo es que operé qué es lo que se hace en forex y de hecho voy a estar mandándoles videos seguidos y cuando terminemos de forma oficial el curso tal vez les mande señales ok bro y sobre todo ya para finalizar creo que ya no quedan ninguna pregunta todos ustedes pueden conseguir referidos ya les comenté la página web que hemos creado aparte de que tú puedas ganar dinero aprendiendo forex o otras maneras gratuitas de generar ingresos tú puedes ganar dinero recomendando ya que cualquier persona que está dentro de la web es socio ok y simplemente por compartir la página web con otra persona ya para poder finalizar les voy a mostrar que desde el día de hoy ya pueden estar generando ingresos y pueden estar cobrando voy a compartir la pantalla de mi celular porque ya llevamos más de una hora haciendo este zoom y va a demorar subirse a la plataforma dime dime ¿dónde te depositan las comisiones cuando empiezas a referir? a tu cuenta de Paypal o a tu cuenta de Paypal o a tu cuenta de Payoneer bro cualquiera claro tienes que enlazar tu cuenta de Paypal a Payoneer o a tu cuenta a la plataforma a la página web y ya puedes recibir los pagos bro no hay problema ya para poder finalizar les voy a mostrar ok todos ustedes tienen la oportunidad de poder generar ingresos que son del 50% actualmente solo para las primeras 100 personas que van a ingresar en el equipo no sé en cuanto tiempo se llenarán estos puestos una semana dos semanas tal vez para esas 100 personas estamos cobrando 10 dólares por el curso que yo les voy a brindar y por todo el entrenamiento que van a obtener dentro de la página web las personas que son socios van a dirigirse al área de afiliados pinchan en esta opción y automáticamente van a poder conseguir su link de afiliado como pueden ver aquí tenemos este es el link de afiliado de todos ustedes aquí lo dice su url de afiliado es http www.inicilarafiliados.com afiliado y tu nombre de usuario lo único que tú tienes que hacer es pasarle este link a una persona y si esa persona se registra mediante tu recomendación automáticamente ganas 5 dólares y donde lo vas a poder ver ese dinero te diriges a las estadísticas y aquí vas a poder ver todas las ganancias que tú vas a poder generar como pueden ver aquí tenemos todas las estadísticas de todo el dinero que vas a generar las comisiones pagadas perdón las comisiones no pagadas que en esta cuenta tengo 9 comisiones no pagadas 6 comisiones pagadas 25 visitas y la tasa de conversión 60% comisiones pendientes a ustedes les va a aparecer de esa manera el dinero que se les va a pagar les va a aparecer aquí yo tengo 30 dólares de comisión en esta cuenta porque obviamente no me voy a pagar a mí mismo sino que lo hago para poder mostrarles a todos ustedes y las comisiones pagadas 57 dólares de esta cuenta de prueba los pagos lo van a poder ver en opción de pagos y cuando se te realiza el pago ya sea tu cuenta de Paypal o a tu cuenta de Payoneer aquí lo vas a poder ver todos los pagos que se te va a realizar ok si tú quieres configurar tu cuenta de Paypal pinchas en configuración y aquí lo único que tú tienes que hacer es poner tu correo electrónico de Paypal al cual se te va a depositar todo el dinero y listo eso es lo único que todos ustedes tienen que hacer hasta ahí tienen alguna pregunta o quedó todo claro de momento bro solamente estamos haciendo los pagos mediante Paypal tú lo único que haces es crearte una cuenta de Paypal y de hecho te vamos a enseñar a cómo retirar ese dinero de Paypal porque lo que quiero que hagan es que todos ustedes tengan una un flujo de dinero de mínimo de 30 dólares ok porque con 30 dólares van a poder solicitar su tarjeta de Payoneer y retirar desde su tarjeta de Payoneer es súper pero súper sencillo lo que quiero que todos ustedes hagan es que lleguen a un mínimo de 30 dólares porque esos 30 dólares se les va a pagar directamente a su cuenta de Payoneer y ustedes van a poder solicitar esta tarjeta de hecho el día de hoy me acaba de llegar una tarjeta nueva que solicité de Clixense y eso es prueba de que Payoneer nunca es completamente fiable y nunca falla con las tarjetas lo que quiero que hagan es que todos ustedes obtengan esta tarjeta para poder pagarles mediante esta mediante esta forma y puedan ustedes retirarlo en cualquier cajero del mundo en dólares o en la moneda de su país ok chicos hasta ahí todo claro perfecto entonces dejamos el video del zoom por el día de hoy ya son más de una hora y 20 minutos que estamos reunidos todos nosotros me alegra saber que todos ustedes están súper interesados en aprender el tema de Forex en aprender a generar ingresos espero que sigan así durante todos los próximos días que vamos a hacer las reuniones el día de mañana este video va a estar subido en la sección de afiliados así que lo van a poder ver y nada eso sería todo por este video chicos ok cualquier duda lo pueden poner en el grupo de Whatsapp y entonces nos vemos mañana en un nuevo entrenamiento cualquier persona que tenga alguna persona que quiera afiliar puede afiliarlo con su link de afiliado y automáticamente se le paga la comisión para que tenga su primer comprobante de pago la primera persona que llega a 30 dólares le voy a sacar en un video en Youtube mostrándole como comprobante de pago como testimonio y de esa manera también va a poder conseguir más referidos ok así que eso sería todo por este video chicos nos vemos mañana a la misma hora para poder seguir con el entrenamiento y espero que tengan una excelente noche ok así que eso sería todo nos vemos y hasta mañana chao 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 grupo chao equipo cuídense igual vale bros cuídense a ver a ver a ver a ver no v a ver ¡Gracias!